Música Esto es Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia que ofrece lo mejor de la celebración de nuestra querida Cruz de Mayo El jueves inició nuestro recorrido con el concierto de piano de María León Petit y Caribay Narváez Que suerte de estar en un espacio que ya tiene una historia tan hermosa No siempre es fácil abrir un camino para los artistas Y les agradezco mucho esa labor que han tenido durante siete años y bravos, felicitaciones Música En la tarde del viernes, la Plaza Katia recibió a Vielca y su tumbao y a Mireya y su orquesta Música Y al caer la noche del viernes, el Boulevard de Sabana Grande se llenó con la buena vibra de Cindy López, acompañada por DJ Bambi Shaker y María José Soy Cindy López y los invito a participar en todos estos eventos que hace PDVSA La Estancia como en este sitio que está aquí, es este excelente en medio de la gente Así que no se olviden, participen, que esto ayuda muchísimo al talento nacional Es un grandísimo placer haber formado parte de todo este programa denominado Zona Urbana que me parece que es una iniciativa maravillosa que ha tenido el equipo de PDVSA La Estancia para apoyar a todos nuestros jóvenes talentos y profundamente apoyar al crecimiento y al desarrollo de nuestros jóvenes La tarde sabatina fue ideal para cantarle al madero sagrado de la mano de la agrupación Eleguá La Bebesa ha logrado dar a conocer muchas agrupaciones nuestras que estaban en el anonimato En la fresca mañana dominguera, las voces risueñas de Carayaca arrancaron aplausos a más no poder del consecuente público estanciero A toda la gente de la estancia, que un espaldarazo y que cuenten con nosotros para seguir apoyando todo lo que tiene que ver con nuestras manifestaciones El domingo en la tarde, los parranderos de Mendoza hicieron de las suyas en la Plaza Venezuela Todo el fin de semana, nuestra sede de La Floresta, el Boulevard de Sabana Grande y la Plaza Venezuela recibieron la primera muestra de la canción infantil que presentó al ensamble Gurru Fío, Luisana Pérez, Juliana Cuervos y Juan Carlos Grisal A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades Conciertos El jueves 24 a las 7 en Sabana Grande, como actividad especial de son urbana, nos deleitaremos con el DJ Guido Roots & Mystic, Java Fana y Fidel Nadal con su Peace & Love Tour 2012 El sábado 26 a las 4 en PDVS a la estancia, las mamás alceras moverán las caderas al ritmo de Bielka y su tumbao Y en Sabana Grande, a las 5, Indira Band logrará que su salsa contagie a mujeres y hombres El domingo 27 a las 11 en PDVS a la estancia, continuaremos con el fin de semana salsero junto a Mireya y su orquesta Y para los más pequeños, las actividades infantiles El sábado 26 en Sabana Grande, a las 2, seguiremos disfrutando de la primera muestra de la canción infantil con Edgar Ojeda En Plaza Venezuela, a las 6, gozaremos con Emi Herrera y su Venezuela Juguetes y Tambores El domingo 27, en Sabana Grande, a las 2, los niños del coro infantil Núcleo Montalbán Y el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, Festo GIF Nos harán tararear todas las canciones que aprendimos de pequeños Y en PDVS a la estancia, a las 3, nos llenaremos de alegría en familia, con Iván Pérez Rossi Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras ¡Gracias! 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 Esta fue otra edición de Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia Les recordamos que pueden conocer más sobre nuestros eventos y actividades a través de la línea telefónica 0800 Siembra O visitando nuestro portal en internet www.pdvesalestancia.com También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube Será hasta la próxima semana Corazón Venezolano